bienvenidos a gloria en tu hogar hoy les voy a mostrar cómo hago yo para quitarle el olor a estas cocas que quedan oliendo como aliños o algo muy fuerte y cualquiera que sea por ejemplo en esta yo pongo a veces la cebolla a deshidratar y a que le quite ese ácido ese vídeo está en el canate como como quitar el ácido de la cebolla y simplemente le agrego toneladas de sal o sea una cantidad exagerada y ya ustedes la dejan tan tan al dente o tan crocante como ustedes quieran pero pues ese no es el vídeo de hoy la voy a enjuagar y ya la dejo acá para usarla y vamos con él con lo que nos compete que es cómo lavar esa coca bueno lo primero es que yo siempre tengo un jabón especial acá para estas cosas que tienen mucho olor les advierto no es sólo lavar ya van a ver el proceso y son dos pasos para si ven el primero no vayan a cerrar el vídeo que no les vaya a faltar el último que es el más importante y el mejor si es normal simplemente de lavar de enjuagar yo lo hago con mi jabón de lavar platos que lo intensificó con el clorox o con el gel el cloro en gel le agregó más o menos 30 mililitros a este tarro en el vídeo anterior les mostré eso el vídeo donde les enseñe cómo desinfectar los guantes que se los dejo acá arriba en line listo entonces como les digo si simplemente quiero darle una lavada y quitar un poquito lo con este pero si la coca lleva de pronto de un día para otro o mucho rato con él digamos con la cebolla en este caso pues ese olor queda tan impregnado del plástico que el jabón no lo saca les voy a mostrar que hago hago dos cosas o sea son dos pasos lógicamente pues le damos una lavadita a la coquita antes con mi super jabón no necesito esforzarme demasiado por el proceso que le voy a hacer si se preguntan dónde está la perillita que tenía pegada ahí de la llave hubo un accidente ayer y track se reventó hasta ahí llegó si tienen muchas cocas pues en un recipiente grande con agua y toda la cosa hacen este proceso pero si es una sola como en este caso simplemente yo que hago la lleno de agua lo más alto que yo pueda y le echo en este caso son como 20 mililitros no sé dos tapitas un poquito de aquí le estoy echando cloro en gel pero cloro es normal el hipoclorito la lejía que ustedes utilizan al decir fui generosa para la cantidad de agua tapó como les digo si es son varios productos en una ponchera esto les destiñe los las cosas plásticas pues les quita todo ese amarillento les quita los olores y lo dejamos ahí una hora dos horas tres horas dependiendo de lo que ustedes crean que necesitan yo a veces en una coca grande agregó un chorro grande del cloro y dejó las cocas tres cuatro horas y ya después las lavo listo entonces supongamos que ya pasó el tiempo en el imaginario que hace sacamos esta agua la puede usar para otras cocas la puede utilizar en el piso en el lavadero la poceta entonces me la voy a llevar para allí porque esto se puede utilizar listo ya teniéndola así pues la vamos a lavar muy bien la vamos a enjuagar y la vamos a secar pero esperen que falta un paso aún así hay cocas que a pesar de que las pongamos en hipoclorito ellas van a mejorar mucho pero queda como un olorcito por allá como que no se fue del todo bueno ahí viene el truco enjuagamos nuestra coca está completamente seca y en un pedacito de papel de aluminio o de bolsa plástica o en otra coquita más pequeña algo que les evite que se les manche la coca van a poner un poquito de café instantáneo o café tostado y molido un poquitico en el papel de aluminio abierto cualquiera de los dos cafés el café que esté nuevo no es café horripio café utilizado porque porque aquí necesitamos como que sea muy efectivo entonces si el café está nuevo pues es lo más efectivo normalmente con meter ustedes los recipientes en agua con hipoclorito y dejarlos de un día para otro ellos pierden todo su mal olor pero cuando hay un alimento muy fuerte pues queda algo esta es la mejor manera de quitárselo ustedes pueden si quieren repetir el enjuagado de la coca o ya quedó perfecta igual ya la habían desinfectado y ahí van a comprobar cómo es defectivo el café para absorber olores porque eso es lo que hace absorbe los olores los coge y se los que a él el café quedó oliendo a cebolla por decirlo de alguna manera ya saben el café es el mejor para quitar olores en sus alacenas en todas partes entonces aprovechen y lo utilizan y ahora les voy a mostrar algo que ustedes me preguntan muchísimo en el vídeo pasado les conté que estas coquitas esto es un porta cubiertos bueno en cada división pongo los trapitos y esto entra acá yo les dije que entraba pero pues no quedó como muy claro esto entra acá entonces yo qué hice yo separe esto y esto miren que acá tiene los huequitos por donde sale el agua de los cubiertos esto lo dejé para el jabón yo preparo el jabón acá cuando voy a lavar muchos muchos trastes bueno lo del café quedó claro y me preguntan cómo ha colgado el locero de mis pocillos ya les voy a mostrar en el vídeo pasado en los guantes les dije dónde comprar esas cocas ahora vamos con este locerito que está encima de mi lavaplatos me preguntan que cómo entran que cómo lo ponen miren lo fácil miren esto es de armarios miren cómo entra miren esto es un accesorio para armarios en home center las coquitas azulas eran en home centry en mallorca cuarto piso y este es en home center ahí al lado el éxito de envigado hay muchos en medellín bueno eso está en los armarios no armarios de cocina no en donde vengan los armarios metálicos desde terminar te adelanto unas imágenes de algunos vídeos que ya están en el canal de los últimos tres vídeos que hay en el canal estuvimos viendo la decoración de mi salón comedor y les expliqué algunas cositas de cómo va porque pongo esto acá allá aquí sube los ojitos en la idas clic podrás ver ese vídeo también hablamos de conservación de carne fría de cómo las congeló de cuánto tiempo las dejo después de trabajo del congelador de todo lo que hago para que me duren mucho también sube los ojitos arriba en la idas clic en una y como un signo de exclamación hablamos de cómo lavar guantes de cómo los desinfectó y de dónde consigo algunas cositas que es aquí en mi zona de lavar platos todo eso ahí en la idas pero además aquí van a aparecer como de la nada unas pantallitas chiquiticas y tú vas a dar clic con el dedito y podrás ver otros vídeos del canal regálame tu like suscríbete y recuerda que esto es gloria en tu hogar un beso chao